Para Radio Turismo Poético, ¿cuál es tu relación, Nietzsche, con los Quilapayú? Mi relación con Quilapayú, en realidad no es solamente con Quilapayú que tengo una relación, tengo una relación con todo el pueblo chileno. Estuve trabajando en los talleres de cultura popular, en la Pincoya, me acuerdo, ahí al final de Recoleta, salíamos a cantar a la calle, en las micros, tocando los temas del Quilapayú, incluso la muralla que la tocábamos en todas partes. Estábamos ahí en Ahumada, tocando en el momento en que los policías, había cambio de guardia, y ahí salíamos nosotros a tocar. Bueno, la relación con Quilapayú, por supuesto que es intensa, significa mucho. No creo que solamente para mí, sino que todos los que vivimos en esa época donde Pinochet estaba, pero terrible. Por eso, el traerlos a Gotemburgo, el que esté aquí en Estudate Oten, para mí es un gran honor, me siento muy honrado. Y como lo dije anteriormente en una entrevista que me hizo mi amigo aquí, vengan, vengan el 4 de septiembre aquí a Estudate Oten para ver a Quilapayú. No creo que queden muchos años más para ver un grupo emblemático como este, tarde o temprano van a desaparecer. Así que aprovechen esta oportunidad. Los Quilapayú que vienen ahora, porque bien he sabido que hay dos facciones de Quilapayú, son los originales. Viene Eduardo Carrasco, por ejemplo, que es el director emblemático de los Quilapayú. A ver si nos puedes mostrar el disco, por favor, que tiene en tus manos. Aquí abajo podemos ver a Eduardo Carrasco, bastante joven, el año 69, con el Quilapayú número 3, y allí podemos ver a Víctor Jara, que es el director artístico y productor de este disco. Y esto lo hicieron, qué sé yo, creo que en el 70, si no me parece. En el 69. Y si fueras tan amable, podrían leernos lo que está aquí, por favor. El conjunto Quilapayú, como el pueblo entero, no tiene nada que ocultar, porque no tiene nada que perder. Da la cara y combate, como se debe combatir en este momento, con el arma transitoria que es el arte. En este caso, la música. Arma transitoria. Porque ni Quilapayú ni nadie puede asegurar hasta cuándo seguiremos cantando. Por lo pronto, en eso estamos. Y Quilapayú lo hace bien. Es un texto del ser fraterno. Claro, Quilapayú es un grupo fundamental de la nueva canción chilena. Nació en el año 1965 y gravitante hasta el día de hoy en la experiencia de lo que fue la unidad popular. Ellos fueron absolutamente partidarios de Salvador Allende y por eso también es que deben pagar con el exilio en Francia durante muchísimos años. Y justamente en esa época del exilio es donde más se escuchaban en Chile. Se escuchaban en todas partes, a pesar de que no los publicaban en los radios, no los publicaban en la televisión, pero tú en cada esquina escuchabas a Quilapayú, escuchabas a Linti y Mani, escuchabas a Silvio Rodríguez, todos prohibidos. Y se escuchaban en todas partes. Bueno, yo escuché la cantata Santa María, edición monográfica, también del año 1970, y eso era una velicia que yo encontré escondido en mi casa, digamos, propiedad de mi padre. Y bueno, no pude sino que más que expropiarlo y llevarlo al primer tocaesco que encontré en plena dictadura y quedé realmente conmovido por lo que escuché ahí. No solamente por el relato histórico de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, sino también por la música. Mira, ahí entendí la unión de la música popular con la música docta. Es impresionante. Lo mismo que hacían los músicos de rock en esa época, grandes grupos, lo estaba haciendo el grupo Quilapayú en 1970. Va a ser una sorpresa lo que vamos a escuchar en esta presentación del día 4 de septiembre aquí en el Gran Teatro de Goyenburgo. Veremos si traen discos. Lo que sí, el bar va a estar abierto desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde. Así que están bienvenidos. Y aquí estaremos para recibirlos a todos. También va a haber un esquinazo, va a haber cueca. Claro. Como lo dije en otra entrevista, va a haber un esquinazo quizás, no en una esquina, pero un esquinazo a ser. Muy bien. A ver si mostramos el otro disco. Quilapayú hace un viaje, sale al exilio y el director Eduardo Gamasco, que todavía está en el grupo en esta época, en la época en que graban Tralalí, Tralalá, empieza a trasladarse desde la canción contingente del momento, de la época de la unidad popular o de la protesta al gorila Pinochet. Empieza a trasladarse a la poesía. Tralalí, Tralalá es un fragmento de un poema de Vicente Huidogro. Si pudieses, por favor, leer lo que está aquí. A ver. Por favor, para entender mejor este disco. La tierra y su cielo, el cielo y su tierra, selva noche y el río día por el universo. El pájaro, Tralalí, canta en las ramas de mi cerebro porque encontró la clave del Efterfine frete, rotundo como el unipacio y el spaverso. Uy, uy, Tralalí, Tralalá, ay, 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 ay. Es muy interesante el viaje que hace Guilapayún, de lo contingente a la poesía más surrealista. La poesía, digamos, Vicente Huidogro es un vanguardista. Y además que son innovativos en su tiempo. Y también en la música, también hacen un giro. Si podemos recorrer desde una papaya rock que tenemos acá, aquí hay tango, siempre hubo tango en Guilapayún. No es solamente música andina. Y además hay una cumbia por acá, el Tutifuruti, en fin. Será muy interesante escuchar las nuevas composiciones también. Ellos estrenaron un nuevo disco del año recién pasado. Esperamos escuchar el Trenaval Paraíso. Esperamos escuchar también Bela Chao, que se hizo muy popular y hasta los niños de Suecia lo cantan. Producto también por la influencia de La Casa de Papel, de aquella serie que tenía todas estas canciones de protesta también. Siguen completamente vigentes. Tengo unas últimas palabras para invitar a la gente a este concierto, por favor. No sé, he tenido la suerte de haber estado relacionado con chilenos toda mi vida. Por eso es ese cariño y ese interés de poder traer la cultura chilena aquí a Gotemburgo. Tengo que también agradecer al Consulado de Chile, que ha sido muy cooperador con todos estos eventos. Y al Turismo Poético, que nos está dando la oportunidad de mostrarles este gran evento en Gotemburgo. Hasta pronto.